¿Qué tal el entreno de hoy? Muy bien, muy bien. La verdad que sí, hemos empezado muy bien la semana. No tenemos ningún lesionado de lo que va del partido, que fue un partido muy intenso, un partido muy bueno con el Sporting. Y bueno, empezando la semana, como te repito, con todo el platicas y completo, ya está entrenando el Rife, está entrenando Gino, pero ojo, son entrenamientos recién con el grupo, ¿no? Ya dados de alta y entrenando las primeras partes con el grupo, ¿no? Eso te quería preguntar, ¿hay una posibilidad de que Peruzzi y Andrade puedan ser considerados el fin de semana o lo ves complicado? Quizás el Rife, sí, para unos minutos, Gino todavía. ¿Todavía? Gino todavía. ¿Pero podría ser el Rife, entonces, depende cómo vaya la semana? El Rife, sí, unos minutos podría estar, él viene entrenando ya un poquito más, pero lo de Gino lo veo un poquito complicado para esta semana. Dios quiera para la próxima. ¿Para el clásico? ¿Para el clásico, las ideas que estén los dos? Dios quiera, son día a día, como lo dije ayer, la recuperación de ellos, y esperamos que vayan bien. ¿Lo de Santiago García? También, estuvo una pequeña rotura fribilar ahí en la parte posterior, estamos a la espera, el doctor Mezalena me ha dicho para un par de semanas, él se siente bastante mejor esta semana, al inicio, esperemos que la termine bien y poder contar con él también el día del clásico, ¿no? Te pregunto por Zambrano, ¿todo bien? ¿Terminó bien el partido? Sí, todo bien, todo bien, dejaste normal. Te pregunto porque fue el primero en salir, ni temprano. Sí, 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 pero bien, pero bien, está bien, este, Carlos no ha tenido ningún problema, terminó el partido bien, como todos, y eso es bueno para nosotros que hemos estado sufriendo mucho con las lesiones, ¿no? Todo este tiempo. Te pregunto por Zabaj, porque él ayer, de hecho, paró, declaró, no sé si escuchaste lo que dijo, pero reconoció que todavía siente algunas molestias, de hecho que no lo dejan tranquilo y no le permiten jugar al 100%. Así está Pablo, así está Pablo ahora, tratamos de llevarlo de a pocos, él tiene que estar tranquilo, como se lo dije, porque la resonancia no le salió nada ya después de la lesión, pero él siente dolor, entonces estamos tratándolo también día a día. ¿Está llevando de a pocos a pocos? De a pocos, sí, prefiero perderlo a Pablo una semana más a perderlo después un mes más, entonces es el día a día con él también y esperemos que su recuperación sea buena para el fin de semana y que pueda acompañarnos, ¿no? Te pregunto por Cristian Cueva, ¿podría ser considerado el fin de semana? Como todos, sí, como todos, tienen la misma posibilidad, esperemos que esté bien, él sabe que tiene que ponerse bien físicamente para estar con el grupo y competir igual a igual con todos, ¿no? Te pregunto por el rival el fin de semana, por Boyce, ¿viene bien Boyce, no? ¿Va a ser duro? Sí, venía bien, tuvo un trapil la semana pasada con Cantolao, ahora ganó de visita, siempre los partidos con Boyce son clásicos, no son partidos bastante difíciles, nadie te regala nada de esa clase de partidos y sabemos que este partido, esta fecha, también va a ser igual. Nosotros vamos a proponer, vamos a salir a ganar igual, porque nos jugamos de partido a partido, queremos ser campeones, pero vamos de semana a semana. Y es previo al clásico, ¿no? Que hay que, o tienen que llegar bien al clásico. Claro que sí, claro que sí, pero no nos podemos preocupar del clásico todavía sin pasar al Boyce. Vamos a ir partido a partido, jugando con el Boyce, que va a ser un rival muy duro, ha venido Gamboa, que es un entrenador que motiva a muchos equipos, lo está demostrando que está ganando partidos increíbles en provincia. Bueno, como te repito, tuvo un traspico en Cantolao la semana pasada, pero sigue siendo un equipo de cuidado y con buenos jugadores. Dame un par de minutos y te suelto. ¿Qué te dejó el partido con Cristal? Ya ahora mucho más tranquilo. Tranquilidad, tranquilidad porque el equipo hizo de todo, ¿no? Justo escuchaba Nunes que la oportunidad de gol que nosotros tuvimos fue por una falla de ellos, perdón, nuestra, ¿ya? Pero la oportunidad de gol que tuvieron ellos con Brenner fue un mal rechazo de un jugador nuestro. O sea, estuvo muy peleado, ha sido un partido muy intenso de ida y vuelta, un partido con mucho ritmo, con muchos cortes, no dejando que el equipo rival termine sus transiciones hacia adelante porque los dos equipos teníamos un buen ofensivo. No nos medimos, yo pienso que los dos salimos por el partido, cada uno tomando sus precauciones, pero nosotros salimos a proponer, en el segundo tiempo sometimos a Cristal hasta los 30, 35 minutos del primer tiempo que el Mono no tocó ni un balón atrás y después ellos tuvieron dos ocasiones al final, una con Corozo y una con Ávila, que si era gol era upside porque lo vi en la repetición, pero bueno, así son estos partidos, son hasta el último minuto uno no puede decir cómo va a quedar el marcador, son partidos muy difíciles, muy intensos y de buen ritmo. ¿Y el resultado te deja tranquilo? De hecho que... Te digo porque estabas en Matute, ¿no? ¿Había una racha positiva de victorias? ¿Se ha roto una racha? Nosotros siempre queremos salir a ganar en Matute y en todos lados, no en todas las plazas. Lamentablemente nos quedamos tranquilos por lo que hizo el equipo, por lo comprometido que está el equipo, los jugadores, por los rendimientos, no con el resultado, ¿no? Nos hubiera encantado ganar a un rival directo, pero bueno, este fútbol es un gran rival y bueno, hay que seguir sumando lo que viene, ¿no? Listo, Chucho. Gracias, ¿ah? Te pasaste. Listo. Gracias a ti, nos vemos. Saludos. Ahí está, chicos, la palabra de Chicho, agradecerle, agradecerle por el tiempo. Ahí está, ahí está lo que dijo el técnico de Alianza.